El juicio mediático es que declara culpable y nadie te puede declarar inocente. Y el juicio mediático lo hemos llegado a tener hasta los abogados. Yo le pregunto a mis estudiantes, por ejemplo, Susana Villarán y si no soy tú culpable. Y todos se van a decir, culpable. Pero si todavía no hay sentencia con una sola, ¿por qué dicen que es culpable? Y somos estudiantes de bien hecho. El juicio mediático es mucho más que usted, pero no crean que se reduce a prensa y a periodistas. El juicio mediático se reduce a que como sociedad nosotros hacemos un juicio de opinión pública que queremos imponerle y que le imponemos a la institucionalidad. Yo fui abogado de las víctimas del utopía. Tenía la opinión pública desde el primer día. ¿Cuántos años me demoró lograr que haga justicia? A los dos años estaba con lectura de sentencia, mi caso. Y aparece un habeas corpus y me anula el proceso penal. Y tengo que hacer un amparo que dura 12 años para lograr que se reabre el proceso penal. Y me regresen a donde me habían dejado a ser un ser. La opinión pública estaba a mi favor. Ahí el problema era otro. Por eso en los juicios emblemáticos hay que diferenciar qué es justicia mediática. Qué es esta culpabilidad anticipada que se impone a la justicia institucional de la publicidad que evidentemente debe existir. En condiciones normales sí estoy totalmente de acuerdo. ¿Es la misión del abogado salir a hacer la defensa social o la defensa pública? Sí. Porque estos tipos de juicios emblemáticos en el caso del presidente Fujimori me van a decir, usted está sometido a cuatro juicios. Juicio histórico, juicio jurídico, juicio político, juicio mediático. Y quizás es el único que le hagan justicia a ser en el histórico. Y sobre esa proyección enfrentamos el caso. Sobre todo esa dificultad. Más allá de que posteriormente al juicio aparecieron estos correos cuya legalidad obviamente uno puede discutir, pero ya cuando uno lee muchos años a su juez, a su fiscal o a su abogado, uno sabe perfectamente qué se escribe y qué no se escribe.